Hola amigos y amigas, desde NACA, felices fiestas y feliz año 2020 Pasad lo mejor posible con vuestras familias, hijos, amigos, con todo el mundo Disfrutar y sobre todo entrenar, pedaleando o corriendo Simplemente deciros que de verdad que muchas gracias por seguirme Y que seáis felices y que tenemos todos con buen pie y que todos seamos felices De corazón, mi que corría